Un perro entregue la vida por su amo es normal, pero que un humano cambie la calidad de la suya por sus perros es impensable en cualquier parte del planeta. Bueno, menos en Barranquilla, la capital mundial del realismo mágico, donde vive un hombre quien cambió la comodidad de su apartamento por una hamaca en el parque cerca a su casa, pues en el conjunto residencial donde vive. Solo puede tener un perro y él ya tiene cuatro. Esta es una historia de No te lo puedo creer, contada por nuestra periodista Isabel Cristina Ramírez. Más conozco al hombre, más amo a mis perros, dice el adagio popular. Esta es la frase preferida de Álvaro Quevedo, un colombiano que está viviendo en un parque por amor y lealtad a sus perros. ¡Vamos, Lía! ¡Vamos, Clay! ¡Vamos, niño! Yo me vine para el parque para evitar un problema de convivencia en el edificio. ¡Vamos, nena! ¡Vamos! Los cachorritos de su perra Kira son motivo de malestar para la administradora del edificio donde tiene su apartamento y donde la reglamentación permite a los habitantes tener solo un canino por propiedad. Lo que hizo que en realidad me viniera fue una multa que ella me quería imponer de 400 mil pesos. Álvaro no pagó la sanción. Prefirió renunciar a la comodidad de su hogar en el estrato 6 de Barranquilla que abandonar a Katsu, Lía y Clay. Dejar a un perro en su suerte, regalarlo, me parece que eso es muy, muy duro. Diría yo que es una persona sin sentimientos. El que regala algo se está deshaciendo de algo. Me pregunto, ¿será que no es capaz de amarlos? Porque yo soy incapaz de deshacerme de un perro. Y me han venido ofreciendo dinero. No, no están a la venta. ¡Vamos, Hodge! Esos son los hijos de él. Son prácticamente los hijos de él. Porque mucho amor a los animales. Desde hace más de tres meses, este parque se convirtió en el hogar de Álvaro. Con esta maca y esta carpa, construyó el refugio que le permite descansar con sus cuatro perritos después de un largo día de trabajo. Yo hoy día valoro y comprendo a la gente que vive en la indigencia, los desarraigados, el sufrimiento que tienen. Afortunadamente, pues el mío no es tanto, porque yo puedo llegar a casa, puedo bañarme, puedo acicalarme, lo que sea. Una prueba de amor nada fácil. Porque a pesar del afán de Álvaro por protegerlos, la calle tiene peligros que han tenido que afrontar juntos. Es más, ya los tocó la tragedia con la muerte accidental de una cachorrita que fue atropellada. Los mantengo amarrados por su seguridad. Para que ellos son traviesos, son muy pequeños, aún son indisciplinados. Pueden salir corriendo y no quiero que les vaya a pasar lo que les pasó a la hermanita. Por eso son inseparables y lo acompañan incluso en su rutina de trabajo diario como rehabilitador de caninos con problemas de comportamiento. No, ella está bien, está haciendo los ejercicios sin la correa. Pero todo sea en nombre de ese amor tan especial que siente por los perros, especialmente por sus pequeños. Cuando uno quiere, aprecia y ama, pues uno se sacrifica. Esto de los mosquitos y la intemperie y la brisa y el calor, pues uno lo tolera, porque el propósito es verlos ellos salir adelante. ¿Qué, mi rey? Mientras tanto, Álvaro prefiere someterse a esta vida de desarraigo, armando su hogar improvisado cada noche y desarmándolo todas las mañanas, antes que contemplar la posibilidad de estar separado de los que considera sus amigos incondicionales. ¡Tren, tren! Estos perros no son cualquier perro. Vienen de una descendencia, de unos cruces, de unos animales, los cuales él siempre ha tenido y los ha aprendido a querer. No lo haría jamás porque ellos llenan un espacio en mi vida muy importante. No lo haría por nada. El mundo seguiría sacrificándome de cualquier manera por el bienestar de ellos y que estén siempre juntitos, como una familia. ¡Vamos, niños! Desde Barranquilla, Isabel Ramírez, testigo directo. ¡Vamos, nena! Bueno, y a propósito de este reportaje encontramos algo en internet que dice no me llames perro, no merezco tan alto calificativo, no soy tan fiel ni tan leal, solo soy un ser humano.